Música ¿Qué tal? Es la temporada de Amar para siempre, cuéntanos qué temas vamos a encontrar esta temporada. Pues bueno, como han comentado aquí el equipo directivo, todo se va a desarrollar sobre todo a través de la redacción en la que mi padre es el director del semanario y yo soy, particularmente, hablando de mi personaje, soy su hijo Javier Ortega, que soy fotógrafo, fotorreportero y que intento marcar distancias con él, viajo y bueno, voy a tener siempre la necesidad de querer marcar una distancia con mi padre y labrarme mi propio futuro para tener el respeto de la profesión. Soy aventurero, soy pasional, voy a tener también mis amores, tampoco quiero desvelar mucho y nada, y la verdad que muy contento como está desarrollándose este comienzo de temporada. ¿Cómo has sido crear este personaje? ¿Cómo has sido construido, digamos? Pues mira, yo tuve un casting y la verdad es que ya leí un poco la leyenda de por dónde iba y me llamó mucho la atención porque es un tipo que en una época en la que todavía no se viajaba mucho fuera de nuestras fronteras, pues este chico es un chico de mundo, es un chico que ha tenido posibilidades por una familia bien avenida y es un chico que domina el inglés, que tiene un amigo norteamericano con el que viaja y con el que hace fotos y me gusta mucho su carácter cosmopolita, ¿no? A la vez que su humanidad y su nobleza y su, bueno, pues su integridad que la tiene. ¿Y cómo llevas el ritmo de trabajo? Bien, ya me habían advertido, pero por suerte ya había trabajado antes en una diaria con Diagonal y la verdad que, bueno, que tratas de subirte a un barco que está en marcha, pero contento, estoy habituándome bien, estoy contento. ¿Un pony? Eso de que, bueno, como has comentado, que es un barco que ya está en marcha. Da respeto, da respeto, pero positivamente, con ganas, con ganas, sí, y ya me siento ahí, que estoy en línea, o sea, que bien. ¿Y qué tal te han recibido los compañeros? Muy bien, hay un equipo de gente estupendo, humano y profesionalmente, que ya sabe su trabajo y muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias.